...desde Los Ángeles, este sábado, 1º de Diciembre, a las 11pm. Bueno, estamos conectados con la ciudad de Los Ángeles. Tenemos el placer de volver a conversar con Kinski y Gallo, ahora con su nuevo proyecto, La Banda Gallo. Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de cómo se está moviendo ahora en este nuevo proyecto. ¿Cómo estás, Kinski? Todo bien, gracias. Gracias por tenerme e invitarme. Es un placer. La primera vez ahora en video, ya te habíamos tenido el amor. Sí, la otra vez no funcionó mi video. Bueno, la pregunta obligada para todos los que por ahí se quedaron con la idea de Montenegro es... ¿Qué pasó con la banda, no? ¿Me estabas preguntando antes? No, no. En realidad no pasó nada. O sea, lo que pasó fue que, como te decía, fue un concepto de 10 años, ¿no? Y fue también ya como que tanto tiempo juntos, creo que la gente creció de diferentes formas y se fue a otro lado, ¿no? Cada quien quería hacer diferentes cosas. Y yo creo que al final ya las giras, hay gente que, por ejemplo, en mi caso, el caso de Rodax, mi hermano, somos muy entregados a lo que hacemos, ¿no? Y somos pasajeros en ese aspecto. O sea, somos viajantes y judíos errantes, por decirlo así. Entonces, a nosotros siempre nos ha gustado la gira. En el caso de Jason, por cuestiones de salud y todo, era muy difícil. Entonces, pero ahora en día, si eres una banda y no giras, o sea, no te vas de gira. No, no. O sea, al menos que tengas el trabajo part-time y que quieras ser este... No puedes ser un artista que haga plata y no giras. Entonces, es como que ya ahí fue realmente la gota, como dicen, que derramó todo porque nos sentamos y dijimos, bueno, si ya no quieres, si no puedes o lo que sea, pues entonces... Y lo que... O sea, nosotros quisimos respetar también lo de Jason porque como fue también parte tanto de la banda y por tanto tiempo con nosotros, ¿no? Duramos con Jason 11 años juntos, hicimos muchas cosas. Entonces, fue como también... Por eso no quisimos continuar Montenegro porque hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Ya con el branding que teníamos y todo. O sea, ha sido un... Sí, la verdad que eso lo valoro mucho, la honestidad de ustedes de decir, bueno, si fue Jason, vamos a cambiar de nombre. Es difícil... Nombre y también... Sí, nombre y también este... el canal, ¿no? O sea, lo que la gente a veces no se da cuenta. O sea, nosotros siempre hemos sido los escritores Rodax y yo. Jason sí contribuyó mucho, pero siempre escribimos. Ahora que estamos escribiendo Rodax y yo, estamos dándonos cuenta que... Una cosa que nos queríamos evitar es el drama. Yo creo que también a veces la gente empieza tan joven en el medio que se les olvida disfrutar, ¿no? Disfrutar el proceso de crear. Yo, o sea, yo tuve mis pinturas ahí atrás, pero yo siempre estoy... Y no, como... creo que como estuvimos ya más tarde nosotros con Sony, nunca nos hemos creído el cuento del rockstar, ¿no? Somos... o sea, somos artesanos, ¿no? Nos gusta mucho hacer lo que hacemos y lo hacemos porque... Porque nos nace, ¿no? Porque somos artistas verdaderos. Yo creo que en el caso de Rodax y mío, que venimos de una familia muy artística y artista, ¿no? Este, nunca lo hemos hecho nada más por el simple hecho de ser plata. Entonces, también somos muy, este... creativos y muy, este... inquietos, ¿no? Creativamente. Entonces, también queríamos hacer cosas ya que no estamos haciendo en Montenegro. Montenegro se volvió como una formulita, así como muy, muy safe, ¿no? Y yo, la verdad, de esas cajitas que te empiezan a dar y que ya... Que dame el Give Me Love número 2 es muy, muy peligroso porque entonces sí te encajonas o te enjaulas, ¿no? Y es demasiado peligroso entrar a esa línea que te... que casi, casi te está, este... evitando crear, ¿no? Ser más creativo. Y te digo, ahora con lo nuevo de Gallo, yo creo que si lo has escuchado o no, si lo has escuchado, pero, este... decidimos, por ejemplo, hacerlo todo electrónico, este... obviamente no nos vamos a quitar las, este... las... las... Por ejemplo, a mí en el proceso de Fuego me jodió mucho la muerte de Luis Alberto Spinetta, me afectó mucho. Entonces, hubo canciones como Hasta el Fin, que a lo mejor la gente, este... es como un trío, es como un trío de cosas que se bifurcan, ¿no? Es una... una... una historia de una mujer, una historia de un tipo que ve a su mujer besando, o sea... Y una historia del... del... del infinito, de... de la creatividad, de lo... lo que los artistas te pueden dejar, ¿no? Hasta el fin, ¿no? O sea, el Alberto Spinetta para mí, este... siempre ha sido una... inspiración, lo va a seguir siendo, y... y me dolió mucho, o sea que... Yo estaba en París cuando mi amigo de Argentina me dijo que se había muerto el flaco y... Digo, hubo muchas cosas, entonces, lo electrónico no quiere decir que vamos a meternos y vamos a ser David Huerta, ¿no? No, no, no. Es simplemente que queremos darle un... un... un spinning, ¿no? Una vuelta a lo que hacemos, este... Sí, también se nota en el... en el cambio de... de la formación. ¿Por qué no nos cuentas ahora cómo estaría Armado Gallo? Bueno, la formación como tal es... este... Juan... Juan, este... Cobarrubias, que fue el que hizo todos los... los... este... los... tracks, en realidad, él hizo todas las baterías y todo, o sea, todo fue, este... Eh... lo hicimos con... con... con beats, ¿no? Este, ya después... después al revés lo hicimos, después llegó un baterista, por ejemplo, Lucero tocó unas cositas, pero... Por ejemplo, el... el... el mayor cambio fue que Rodas y yo hicimos todo, o sea, Rodas y yo hicimos el proyecto, estamos invitando gente, y que vente, que acá, que... Y habíamos invitado a René de Calle 3, habíamos invitado a este... Carlos de Kinky, este... René no pudo con este disco porque tenía problemas con... con su horario, ¿no? Pero, este... el proyecto como gallo es Rodas y yo, o sea, somos Rodas y yo, Juan, este... Cobarrubias, que él trabajó con muchos reggaetoneros en Chile, en... perdón, en Puerto Rico, es chileno, este... Y él contribuyó mucho también, que fue muy bien. Otra cosa que también decidimos hacer fue, este... Eh... producir nuestro disco, porque ya estábamos muy cansados de... ¿Entiendes? De la visión de otras personas, y no queríamos hacer el... el disco pop, ¿no? Que... que siempre es como que muy predecible, queríamos hacer algo, como te decía, este... Pagar tributo a todas las... este... Influencias, ¿no? Desde Joy Division, este... The Cure, Massive Attack, Police Head, Spinetta, Ilya Kuriaki, este... Caifanes, Fabuloso, todo lo que nos gusta, queríamos hacerlo, pero lo queríamos hacer de una forma más bailable. ¿Vean? Eso es algo que nos dimos cuenta y que evaluamos mucho cuando te vas de gira, porque hay veces que la gente... La gente no... o sea, no le importa, no te da pelotas, ¿no? O sea, la gente va a bailar y a tomar... Está bien, te digo, yo la verdad no... Yo tengo un mensaje y yo sé que cuando yo lo canto, este... 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 Significa algo para mí, entonces no tengo que convertir al resto del mundo, pero sí tengo que... Percatarme que hay un cambio, que el rock and roll ya no es el rock and roll de Los Enanitos Verdes o de... So de Estéreo, incluso So de Estéreo fue una... La última vez que los vi, traía un show bien, bien fuerte, ¿no? Así que yo me quedé con... Con el... La impresión muy... Muy, este... Increíble, el show del último que hicieron, So de Estéreo, creo que fue... Yo fui a Orange County... O fue... No... Dominguez, Heels, estuve ahí... Y yo me quedé impresionado, pero ahora tienes bandas como... En... Este... Café Tacúa, ¿no? No sé, con los cuales tocamos también, nos dimos cuenta... Entonces nosotros queríamos... Seguir... Este... Tocando, progresando y evolucionando, ¿no? Entonces realmente no tenemos la necesidad ahora, y tú sabes, ahora en día no necesitas un baterista Porque realmente nosotros como músicos siempre he sido, tú te digo, muy inquietos, Rodax ahora está haciendo muchos beats y todo Entonces, ahí... En ese proceso, nosotros iniciamos dos cosas distintas Una, que producimos nuestro propio disco, lo cual es mucho más liberador y mucho más satisfactorio, ¿no? Y dos, que no tuvimos que depender de nadie más, porque siempre he sido como que un... Antes con Montenegro, y no te lo digo en mala onda, o sea, era un sacar de muelas, me era como que ¡guau! O sea, como que... Y lo que te das cuenta, y lo que yo me di cuenta, es que Rodax y yo siempre escribimos las canciones Yo escribo las líricas y las melodías, Rodax escribe la música, viceversa, ¿me entiendes? Entonces, ¿a quién le estamos sacando las muelas? Somos los que estamos haciendo todo Somos los dentistas nosotros, entonces... ¿entiendes? Entonces, y el proceso, como te digo, de aprendizaje fue también que... No sé, man, quizás sea un poco la sabiduría o la experiencia Pero también como que... Como dicen, es una bendición ser artista, entonces... También hay que contar tus bendiciones, ¿no? Sentirte, este... Muy, muy, este... Afortunado Afortunado, no sé cuál sea la palabra, pero afortunado una Y sentirte cierto orgullo y grandeza al hacer lo que haces Entonces, este... También eso fue... Fue lo que dije a Rodax Porque cuando ya... Nosotros terminamos la banda en noviembre Ese fue el último... La última fe... La última gira, yo me fui a París Tuve un hijo, entonces me quedé... Me quedé escribiendo y... Justamente... Sí... Tuve un hijo en París... Sí... Entonces me quedé escribiendo en París, tú sabes, París es súper... Es como Buenos Aires, ¿no? Así... O sea... Es lo mismo, pero... Obviamente en francés, pero es bien similar Es estar... Tu salas al café... Gente caminando... Entonces eso también fue algo que a mí me... Me inquietó mucho Y me inspiró, ¿no? Entrar a ese espacio que no es tan genético Que no es tan corporativo, en el que tienes que estar haciendo un hit No... Y Rodax es lo mismo, o sea, yo hablé con Rodax y los dos dijimos Ese fue la... Como que el... La epifanía, ¿no? El zenit, ¿no? De decir... Eh... ¿Cuál es el propósito de hacer lo que hacemos, no? O sea... Si no es para divertirnos y como que disfrutar el proceso Porque vendas cien discos o diez mil, es lo mismo, ¿me entiendes? El... 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 El punto de partida es... O sea, tu epicentro Es tu... 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 Felicidad, ¿no? Y... O sea, se oye como medio cliché, pero... Yo quería... Como dicen... Yo te quería... I have a... A good time, ¿cómo dicen? O sea, divertirme y... Y hacerlo en un proceso como orgánico, ¿no? Y como un... Como un mate o como un té o lo que sea O sea, hacerlo de una forma despacio, ¿me entiendes? Servir el agua, reposarlo, reposarlo, añejarlo, por decirlo así Este... Y ya... Y si escuchas, por ejemplo, el disco de Fuego que salió ahora en septiembre Y que lo vamos a reeditar, porque vamos a sacar un par de cuestiones nuevas Y lo vamos a sacar con Phoenix Rising, que se llama el disco en inglés Este... Lo vas a escuchar, son... Son discos hermanos, ¿no? Hermanas... Este... Phoenix Rising... Fue hacer todo en inglés, fue también otra cosa que no queríamos hacer más El bilingüalismo, que... Por más que quieras, no funciona ¿Cómo sí? Funciona... Funciona de una forma, o sea, ven de... 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 De latino al... De latino al latino en inglés, sí funciona De latino al... Al americano, al gringo, al europeo... No funciona Creo que sigue habiendo un poquito como que... El imperio... No lo entienden, digamos, ¿no? No, no es que no lo entiendan, es que, por ejemplo, si... Si tú te pones a pensar... Esta es una teoría, nada más, y yo realmente no... No me... No me preocupo mucho Porque música es música, pero... Si tú le llegas al imperio con otra lengua, ¿me entiendes? No le das a la lengua franca, que es el inglés, entonces, bueno, decimos, ¿no? Entonces, a mí me ha dado mucho joder, porque... Yo crecí en Estados Unidos, ¿no? Desde los días Y tengo la facilidad de hablar ambos idiomas, expresarme quizá de... De... De la misma manera... De la misma forma, ¿me entiendes? O sea, al menos concretamente, o sea... Tengo la facilidad de... De expresarme en inglés y en español, entonces, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ahora algo que no he hecho, este... Por muchas razones, que seguimos haciendo El bilingüalismo, por ejemplo, la... 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 La Miss Fortune, ¿no? Que tuvimos allá en... 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 Que tocaban la... 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 Esa canción de Gimme Love, pero porque Decían, no llores, una frase, nada más, en español, no la estaban tocando, dije... ¿Me entiendes? O sea, es increíble, pero es cierto. Claro. Entonces, este... Como dicen, if you can beat them, join them. Entonces, este... Yo realmente No tengo ningún tipo de interés en convertir a nadie en nada, yo quiero hacer música, entonces Hicimos el disco todo, o sea, totalmente en castellano, con un tema en francés, irónicamente, Y, este... Hicimos el disco, este, Phoenix Rising, totalmente en inglés, entonces van a Hacer discos hermanas, pero es un concepto muy, muy, este, gemelo, ¿no? Que es este fuego Del fuego, de las... De las llamas, sale el... El Phoenix, ¿no? Entonces, es como que muy, este... Siempre hemos sido muy creativos en ese aspecto, he sido muy creativo yo, artísticamente, Y me gusta mucho ponerle la estampa a lo que hago, no nada más musicalmente, pero... Si... Si lo ves, los paquetitos que hicimos a mano y todo, son muy, este... Artesanales, artesanales. Si, exacto. Entonces, ese fue el proceso de Gallo. Ajá, este... Y bueno, lo que no he tenido todavía la oportunidad de hacer es verlos en vivo, porque... Por eso te preguntaba la formación, eh... Es lo mismo. ¿Ves alguna foto que estás con la guitarra ahora? Ah, sí, yo, yo, sí, Rodas, en realidad Rodas tocó casi todo, Rodas tocó la guitarra, Rodas es un muy buen músico, yo tope guitarra. Sí, pero digo en vivo, en vivo. Ah, en vivo, este, sí, yo toco guitarra en la mitad de los temas, yo creo. Este, sí, Rodas sigue tocando el bajo, toca algo de keys, tenemos un... Este, keyboard player y un baterista. Y las pistas, o sea, es como que más dance, pero sigue siendo rock, ¿no? O sea, como te decía, no vamos a partir de ser músicos rock a ser DJs, o sea, nos encanta... Sí, es como que incorporaron más la electrónica a lo que ya tenían de rock, ¿verdad? Algo así como lo que... Sí, exacto. Y además ya lo habíamos hecho con este... Como que enriquecieron más el sonido, digamos. Sí, o sea, lo hicimos más, este, más upbeat, por decirlo así, sí. Entonces, y sí cambió también el tema de la guitarra, ¿no? Porque, obviamente, antes Montenegro era muy conocido por su guitarra. Que es irónico, porque ni Rodas ni yo hemos sido... O sea, me gusta Led Zeppelin, como te digo, me gusta mucho Spinetta y todo, pero... Este, nunca... Yo siento que Spinetta o Sodester nunca han sido como que guitar-list, ¿me entiendes? Siempre son musicales. Entonces, nosotros ahora también tratamos de evitar el... O sea, obviamente, podemos tocar... Este, guitarra... No virtuosamente, pero bien. Agarra la viola y le das, o sea, pero... No fue... No fue... La intención fue hacer canciones buenas, que tuvieran beat. O sea, entonces, de ahí, como te digo, ahí sí la diferencia. Es que empezamos con beats. Y canciones acústicas también. Ok, cuéntame un poco del álbum. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Está en iTunes? ¿Cómo...? El de Fuego está en iTunes. El de Phoenix Rising creo que sale en enero. El... No me acuerdo, el 20 de enero o algo así, pero... Este, el de... El de Fuego sí no ha tenido. No hemos tenido, desgraciadamente, tuvimos un como setback con... Con la... La publicidad y todo. Entonces, tuvimos que posponer la gira. Porque nosotros nos íbamos de gira ahora en noviembre. O sea... Hace una semana teníamos que estar de gira. Ajá. Y tuvimos que moverla, ¿no? A... A este... A enero. Entonces, no hemos podido. Apenas vamos a empezar con la... O sea, apenas empieza lo de radio. Apenas... Irónicamente. Estamos hablando. Pero... Apenas va a empezar el PR en diciembre. Entonces, va a empezar a salir mucho de gallo. Y la gente se da cuenta como que... Ah, porque hay mucha gente que no sale. Y no nos hemos dado mucho el... La tarea de... De... De promover. Porque no hemos estado... O sea, nos tomó un... Como un... Un año. Sí. Y también, ¿me entiendes? Yo no quiero ser de los que ya... O sea... Como te dije, ya terminan los discos. Ya está todo en vivo. Ahora vamos a tocar en vivo el primero de diciembre en el Hotel Café. En el Hotel Café. Ahí está en Hollywood. Está muy bueno ese lugar. Es uno de mis favoritos. Ya tocamos ahí una vez como un warm-up gig. Y luego después tocamos el Roxy, que fue algo... Ah... Bueno. Me gustó mucho el formato de lo que hicieron. Pero, te digo, listo para tocar. Y ahora ya sí. Después de diciembre el primero. En enero nos vamos, te digo, de Fuli. Vamos a tocar San José, Salinas, Fresno, Orange County, San Diego, Tijuana. De ahí nos vamos para Yuma, Chicago, Texas, Nueva York, Miami, Puerto Rico. Un clásico de los hermanos Gallo. El girar por todos lados. Bueno, hay que pagar la renta. Me imagino que debes sufrir el karma de artistas que tuvieron una banda anterior que les vuelven a pedir los hits de la banda que tuvieron, ¿no? ¿Tenés algún problema con eso o los hacés sin problemas? ¿Cómo lo...? No, no. Realmente no. Yo los escribí, así que... O sea, son padres. Es como si le pides espineta a Muchachos de Papel. Él escribió. No te voy a decir que no. O sea, obviamente... Ah, no, sí. Pero por ahí, por ejemplo, Cerati a veces le molestaba que le pidan canciones esas de estéreo. A lo mejor ya... No. No, sí. Y a mí todavía... Yo creo que yo... Yo no soy Cerati. Yo todavía tengo tiempo para enojarme. Pero... No sé, man. A mí... Yo disfruto de hacer música, así que realmente no me jode. Pero... Además que no nos han pedido, ¿eh? No nos han pedido. Digo, no. No fue que Montenegro fue una banda como... O sea, fuimos una banda de culto, ¿no? Pero no fue una banda como que, wow, chao, ¿me entiendes? No, no. Pero tenían su following. Sí. Por ejemplo, esta va a ser la primer gira nacional que van a hacer con Gallo. Sí, sí, sí. No, Gallo no. O sea, Gallo ha hecho nada más tres shows. O sea... Ah, ok. Hicimos el Hotel Café, así como por Wormat, para ver cómo estaba. Hicimos el... El Rock, sí. Tocamos un par de shows en San Francisco porque teníamos un festival que fuimos a tocar. Y nos fue muy bien. Lo que nosotros queríamos hacer es como que fomentar el... O sea, ¿me entiendes? O sea, hacer como fainter. Entonces no decíamos nada a nadie. Porque imagínate, te van a ver ya esperando que seas la banda más cabrona que vieron, ¿verdad? O sea, este... Porque Montenegro al menos tenía el... Sí, sí, tenía mucha energía. Siempre nos hemos esmerado por tocar bien. O sea... Te imagino que ahora va a ser este... Volver a encontrarse con la gente que los escuchó en, digamos, ciudades, por ejemplo, como Chicago o así. Sí. Que va a encontrar a lo mejor una diferencia, ¿me imagínate? Pero irónicamente... O sea, sí, yo creo que lo nuevo es... Te digo, en realidad para mí lo nuevo es mucho más... este... Más simple, ¿no? O sea, y eso fue algo que lo hicimos... Conscientemente. O sea, no queríamos estar, este... Haciendo otra vez el Mars Volta experimento, ¿me entiendes? O sea, no nos... A mí nunca me ha interesado hacer Mars Volta, ¿me entiendes? O sea, quizá a los otros chicos sí les... Y qué bueno, o sea, y te digo... Yo no tengo ningún problema con lo que hice, con lo que voy a hacer. Yo sigo haciendo lo que quiero hacer. O sea, el tiempo que yo hice Gimme Love, yo escribí esas canciones. Entonces, yo siempre he sido el escritor main, ¿no? Entonces... No sé, o sea, yo creo que la gente va... La gente que es muso, o sea, amante de la música, va a encontrar algo honesto. Y yo creo que va a bailar. Incluso lo de nosotros ahora tiene mucho más ritmo. Entonces creo que es mucho más como que... Igual puede estar ahí arriba, este... Quien sea, pero la música va a estar moviéndote. Entonces creo que sí algo, o sea, es indicativo. Porque a mí me gusta salir a bailar. Entonces, yo quería como que también promover esa filosofía. Más más al beat. Y cuando fui a ver, por ejemplo, a Bajo Fondo Tango, es similar, ¿no? Es como que ellos traen el beat, traen tango, traen cosas tradicionales, pero tienen un... El beat como... 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 Como el epicentro, ¿no? Claro. O sea, su beat es el epicentro. Entonces no hay... Entonces, a mí me gusta mucho eso. Entonces te digo, la gente que vaya a vernos creo que va a escuchar... Más... O sea, un poquito más de textura y un poquito más de consistencia. Y este... La última vez que hablamos me estabas comentando que tenías ideas de hacer un festival y de tratar de incorporar a las propuestas, digamos, de Los Ángeles con las propuestas... O desde el general de Estados Unidos con las propuestas de Latinoamérica. Y este... Y hace poco ha habido una experiencia, no sé si... Si tuviste información acerca de un festival que se quiso hacer, el Strict Home. Sí. Sí me dijeron que hubiese sido un desastre. Este... No, yo realmente te digo, yo tengo... Este... Quería hacer eso, ¿no? Pero... Realmente a veces es como que... Tiene la intención. Yo soy muy... Yo soy muy militarista, ¿no? Cuando hago cosas. O sea, soy como muy este... Estricto y... Y un poco... Este... Un poco... Neurótico, por decirlo así. Pero porque me gusta... Pero porque... Pero por el final del día, es como te digo. O sea, porque tú dices, ah, el productor, el escritor... Al final del día, si un disco suena para la mierda, es Kinski, Gallo y Rodas. ¿Entiendes? O sea, es Kinski y Rodas. Son unos pende... Son unos pelotudos que no saben hacer nada. Al final del día. Al final del día, el latino va a ver. ¿Entiendes? Esos votos. O sea, si tienes que... Este... El que pone la cara es uno, digamos. Exacto. Entonces, realmente, yo siento... Yo traté de hacer un par de cosas con un par de bandas, pero... Yo, la verdad, a veces siento que... El artista todavía que se cree que... Es Superman, ¿no? O que cree que su voz es tan... Inevitable o... No sé... Necesaria, pero es un pendejo. ¿Entiendes? Yo realmente digo, loco, o sea... Eres un pedacito de pueblo, universo. Y realmente, yo, personalmente, yo no siento ningún tipo de... Jerarquía. Entonces, les preguntas, les propones... No, que entonces todo el mundo quiere... ¿Entiendes? Ser dios. O sea, hay muchas divas. Y no quiero decir nombres. Entonces, yo dije, no. Y chao, o sea... Este... Con Montenegro hice lo mismo. O sea, no quise seguir el caminito de todos. Porque siempre está la gente que está... Este... Hay gente que está nomás... Es como un parásito. Está nomás ahí para... Comerle a alguien más. Y creo que... Es una gran... Este... Como una cadena alimenticia de mierda. Y yo, la verdad, no... No estoy interesado ni en criticarla, Pero ni sé parte de ella. Yo no soy de las personas que tienen que estar siguiendo... El molde de nadie. O sea, ¿me entiendes? Yo siento que... Lo que hacemos como... Como... Como gallo. Es... Lo nuestro. Y siempre... Creo que por la razón por la que mucha gente se identifica con nosotros. Porque somos honestos. No estamos... No queremos ser amigos de Ricky Martin. ¿Me entiendes? No queremos... Tampoco no queremos no ser amigos. Si conozco a alguien bien. Si no, también. Pero no me voy como que al favorcito. Yo tengo mi talento. Yo sé lo que hago. Si te gusta, bueno. Y si no, chao. O sea, están todas las bandas distintas. Pero... El problema fue que cada que se le hizo una propuesta a una banda. En vez de que fuera mucho más fácil el proceso. Fue como que... Empezaste a atar nudos. Y dices... Guau. Espérame. Yo ya... Por si con mi banda ya está difícil. Imagínate tres, cuatro. Aparte me imagino con la experiencia que tienen ustedes. De tocar tanto. Y de girar. Y el sacrificio de todo. Y que... Contactarte con alguien que diga. Ay no. Pues yo quiero esto y esto. Entonces... Como que te saca las ganas. Exacto. Y lo otro es que exacto. O sea, girar. Girar quiere decir. Como te digo. Somos artistas. Hemos hecho shows para... Llegamos por ejemplo a Tulsa o a donde sea. Y está mi esposa. Y este... Y... Hemos hecho festivales para... Siete mil personas. Quince mil en México. Y es lo mismo menos. O sea, no, no. No te quita mucho el proceso. No tienes. O sea, es como que... Estás haciendo... El... El proceso de ser artista. Porque como te digo. ¡Ey! Yo creo que ahí... Ese proceso... Define quién eres. O sea, quién sos como artista. Puede ser un tipo que... No está hecho para hacer esto. Y puede ser un tipo que... Lo ama. Nosotros somos los que lo amamos. No nos gusta mucho. Entonces... Obviamente tocar para mucha gente. Esto, ¿me entiendes? Muy, muy bueno. Y se siente muy bien. Pero también hay días que... Van quince personas. Y son los shows, hijos de punta. Menos. Dices, wow. La energía, ¿me entiendes? Dije, wow. O sea, como que... Esto fue lo mejor que hemos hecho. Y... Puedes ser cosas más íntimas. Agarra la viola. Le das un... Un cachito de... Acústica. Entonces también eso fue. También eso fue. Como por ejemplo... En Gallo. Si tú escuchas Virgen de la Soledad. ¿No? Acá estoy con celos. Yo siempre he tenido mucha... Mucho deseo. Por ejemplo, tuvimos la chelista y un violinista. Y eso también fue muy... Este... Satisfactorio. ¿Me entiendes? Porque usamos celos. Usamos... Y quería darle otro... Otro... Otro giro a la música. Si escuchas Virgen de la Soledad. Es... Es como un... Es como estar en... En Marte. O en... En Júpiter. ¿No? Es como que le sacaste todo el aire a... Al planeta. Y... Entra la música. Nada más. No hay aire. Es muy raro. Pero... Eso es lo que yo quería hacer. ¿No? Como que... Y queríamos Rodas también. Hablamos de eso. Portis Head. Todo lo que nos ha gustado. Este... De alguna manera reflejar esas influencias. Que no se vean reflejado con... 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 Montenegro. Claro. Veo como que tienes... Tienes más libertad ahora de... De hacer otro tipo de sonido. Si, si. Totalmente. Y te digo. Y la voz no tiene las armonías de... No porque no. Pero ya lo hice. Es como que lo hicimos por tanto tiempo. Es como una evolución ahora, digamos. Si. Exacto. Es una evolución. Pero es como... Es como tirarte a la mujer de la misma forma. Por siete años. Tienes que cambiar. Ahí está el Kama Sutra. Entonces, léelo. Claro. Y este... Y me quedé pensando en lo que habías dicho. De las... De las diferentes audiencias. Que a las bandas más... Este... Importante les habrá pasado, ¿no? De al principio de tocar con... Para... Para pocos y... Y después para muchos. Y tener que mantener siempre el mismo nivel para... Para... Sí. Bueno. Exacto. Pero es lo que te digo. O sea. Porque haces lo que haces. Si... Vos te estás haciendo radio porque te gusta, ¿no? Primero que todo. Es la diferencia, te digo. La diferencia entre el artista y el semi... El pseudo artista. El... El que el semi artista que piensa que es artista. Pero que no lo es. Entonces... Y no quiere decir que haya... Yo simplemente digo. Si tú eres un artista. Si tú respiertas mañana. Ok. Puedes vivir sin hacer música. Yo no puedo vivir. Yo... Yo... Yo te digo honestamente. Yo no puedo vivir sin... Yo siempre estoy dibujando, pintando. Entonces soy un artista. No quiere decir que sea mejor o peor que nadie. Simplemente que yo la tengo muy clara. O sea. A mí me gusta hacer esto. Entonces... Me vaya a cagar. O sea. Yo he vivido desde... Desde el deal de Sony. Que nos dieron medio millón de dólares. A... A vivir en mi van. Cuando volvimos. Que tuve que meter toda mi plata. Hasta ahora. Que tuvimos que invertir. Yo vendí todas mis violas. Vendí todos mis amplificadores. Todo. Porque creo en lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Pero... Eso es la integridad. Integridad no es nada más una palabra que tú dices. Ey. La integridad no. La integridad es... Es pura. La integridad quiere decir que si no vas a comer. Y tienes hijo. Y mi esposa. Y tu esposa le tienes que hablar. Eso es integridad. El vivir. Vivir haciendo lo que tú crees. No lo estás haciendo. Porque la integridad. Puedes decir la integridad. Sí. Pero nadie la vive. Es un precio justo para vos. Si para vos un precio justo lo haces. Y si no. No lo haces. Si ya no. Chao. No es como que aquí estoy como que. Yo creo en lo que hago. Y yo puse como dicen. Puse mi. My money in my mouth. Y creo en esto. Entonces. Pero. Es la diferencia entre nosotros. Y otros artistas. Todo el mundo quiere. ¿Entiendes? Tu. Su. Hotel de lujo. Todo el mundo. Todo el mundo quiere tocar para más personas. O sea. ¿Entiendes? Es como que. Es como que. Exacto. Lógico. Y un poco idiota. Porque dices. Bueno. Ya sé. Y algún día. Pero si ese. Y ese es mi punto. Y fue mi argumento principal cuando dejamos de ser banda. Si eso. Si tú vives pensando en el futuro. Te jodiste. Porque el presente. Porque el presente es lo que tiene. O sea. El presente. Ahora. Si no disfrutas el show de quince. De mil. De doscientas. Nunca vas a ser un miserable hijo de puta. Entonces. Lo que te digo. La verdad es eso. Es que hay gente que disfruta. Y gente que no. Yo soy de los que disfruto. ¿Me entiendes? Para mí. El. El propósito. El. 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 El epicentro. Eh. Comienza aquí. Aquí. Aquí en el pecho. Aquí. Cantando. Yo te puedo tocar una canción acústica ahorita. Y siento lo mismo que toco. O sea. Obviamente. Entiendes. Por diferentes razones. Pero. Mi punto es que yo no pienso. Ah. Ya que tengamos doscientas mil. Fucking way. Man. Entiendes. Es como que. Loco. Ya te jodiste. Si piensas. Le dejas al. Te abres al universo. Por decirlo. Si te abres a tu destino. Ya. Ya. Esto es como dicen. Un win win. Ya ganaste. Claro. Doble. Porque estás viendo el mundo. Fuimos a México. Fuimos. Ahora vamos a Nueva York. Tengo miles de amigos. Tengo. Te digo. Para mí. El proceso es. Es como. Intelectuales. Artistas. Y empiezas a ver ideas distintas. Y eso te cambia. Y cuando tienes la. 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 Tienes la mente abierta. Y jodiste loco. Es como que digo. Es un win win. No puedes perder. Exactamente. Ahora. Este. Extrañas a tu. Familia. Tienes. Tengo un hijo de diez meses. Le he dado diez meses de mi vida ahora. Pero. Es parte. Es parte del proceso. Entiendes. Entonces. No soy artista nada más cuando tengo que serlo. Soy siempre. Y eso quiere decir que es un proceso que tienes que entender. Y. Hay un precio también que pagar. Entonces. Y como hay un precio también que pagar cuando tienes una vida. Completamente monótona. No quiere decir que sea malo. Pero. El precio es que no tienes ningún tipo de experiencia. Ajena. No. ¿Entiendes? Que vive su vida como un robot. Está bien. Exactamente. Yo no podría vivirlo así. Me suicido. Pero. Yo. ¿Me entiendes? Por eso entonces vivo la vida que quiero vivir. Seguro. Y bueno. Hablando de experiencia. Va a ser una buena experiencia. Entonces. Conocer ahora las nuevas. Las nuevas. Propuestas de Gallo. Ya. Hemos escuchado Lucero. Hemos escuchado. Algunas otras canciones. Este. Y bueno. Nos gustaría. Este. Escuchar el álbum completo. Que me dijiste que ese puede conseguir. En. En iTunes. Que más ve Gallo Fuego. Y sale iTunes. Y te digo. Tiene una. Una propuesta muy buena. Son nueve temas. Este. Lo mismo con Phoenix Rising. Va a tener nueve temas. Y estamos haciendo un disco. Que se llama Perdido en América. Que va a ser. Yo creo que. Como que. El. Queremos hacer siempre un. Este. Empezamos con un teito. Una trilogía. Y Perdido en América. Va a ser mucho más reggae. Funk. Cumbia. Este. Queremos. Por eso. No creo. Imaginarnos. Tenemos otro disco. Que se llama Midnight Karma. Que estamos trabajándolo. Con. Con steel pedal guitars. A todo acústico. Tipo. O lo que hizo Invisible. Tipo. Lo que hizo. Este. Serate. Es con. Te para tres. O Caifanes. Bandas que nos gustan mucho. Este. Pink Floyd. Me entiendes. Que hicieron cosas como súper. Trascendentes. Sí. Y así como bien. Stripped down. Guitarra acústica. Con un. Un string pedal. Así que se. Muy. Que le da como una nostalgia. Muy grande. Este. Y te digo. Tenemos varias cosas. Y no. 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 Un interés. Suscribirnos. A la. Regla vieja. Ya. Ahora hay que sacar un disco cada dos años. Chao. Sale. 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 No sale. No sale. Exactamente. Y bueno. Para la gente. Que. 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 Este. Terminamos también ya los videos para Lucero. Y para No Te Creo. Este. Estamos haciendo un video para la Bette Noir. Con una amiga. Que es modelo. Un par de productores directores buenos. Estamos haciendo como un paquete. Cuando salga. Como dicen. La munición va a salir como un cañón. Al menos para. Tenerlo concreto. Este. Pero la gira empieza en enero. El 23. Ya tenemos todas las fechas. Tenemos ya como 7 semanas. Aquí la tengo. 7 semanas confirmadas. Este. Si. Y luego. Por la costa este. La costa este empieza. No. Empezamos. Empezamos en el norte de California. Empezamos. Aquí. O sea. Empezamos aquí. Después el 5 de febrero. Nos vamos a Yuma. El Paso. Houston. Dallas. San Antonio. Después de Tulsa. Oklahoma. Wichita. Omaha. Des Moines. Luego subimos a Chicago. Milwaukee. Indianapolis. Ya me sé. El mapa de Estados Unidos. Lo tengo como que tatuado. En mi cabeza. En el cerebro. Tú sabes. Me dice. mi tour manager. De no sé dónde. No sé dónde. Le dije. Son 9 horas. Y me dice. No. Estás loco. Lo ve. Dice. Hijo de puta. Pero le digo. Loco. Es que yo. Estudié eso. En gira. Tiene tanto tiempo. Este. Yo me la tomé. Por ser Marco Polo. Estudié todo. Y ahora ya. Como no necesito el GPS. Ahora digo. Ok. Entonces ya cuando hacemos la gira. Yo ya. Es como. Automáticamente. Hacia dónde ir. Entonces. Y nos vamos por ahí directo. Para arriba. Hasta Nueva York. Luego volvemos a Washington DC. Bajamos a Charlotte. Vamos a ir a Miami. Esta vez. Que me da gusto. Porque Miami. Es una ciudad como. Rockera. Antiroquera. Entonces. Este. Vamos a tocar con varias bandas. Allá. De. Allá. Es otro. 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 Otro feeling. Muy bueno. Me encanta. Porque venezolanos. Ecuatorianos. Colombianos. El rock es también distinto. Porque ellos lo toman de otra forma. Y me gusta mucho. Exponerme esa. Es. Esa cultura también. Después subimos otra vez. Terminamos en Texas. Y. Y. Ya después de ahí. Nos vamos a ir. Creo que hay una propuesta. Es periostralia. Eso todavía no está confirmado. Para la gente de acá. De Los Ángeles. La. sería la fecha, la más próxima que tiene? El primero de diciembre que es un sábado en el Hotel Café, que pueden ir y se pueden poner bien borrachos y está bien, luego van a bailar y se les baja Perfecto, ahí vamos a estar entonces Sí, sí, exacto y ya lo demás puedes ir a galloban.com y puedes ver eso y Facebook, para mí es increíble Facebook, ahora todo el mundo es casi casi tan impersonal que me da miedo porque como que ahora estoy en el baño ¿a quién carona le interesa? La forma en que yo crecí creo que un poquito muy aislada, yo no me gusta decirte ahora voy a ponerme desorante en los sobacos porque aquí disfrutando de una, o sea, ¿a quién carona le importa? A la vez, a veces es divertido No, te divertido pero también el lack of la intimidad no sé, yo la valoro mucho imagínate, aquí estoy lavándome los dientes fuck you o sea todo el mundo se va al baño todo el mundo se lava los dientes todo el mundo lava los trastes todo el mundo lava la ropa sí, no sé por eso me hago música porque quiero transcender lo banal el espacio limitar que es lo ordinario a lo extraordinario entonces en Facebook nosotros no yo no tengo Facebook yo realmente pero la banda sí y siempre estamos conviviendo y hay mucha gente que es muy buena onda y se da cuenta y lo bueno del Facebook es que te das cuenta tenemos una gira planeada para Australia que hicimos un el disco nuevo que se llama Phoenix Rising hice un track nuevo con un chico un amigo mío que se llama Christopher Sesta que es el el baterista de la banda Jet no sé si te acuerdas del Jet sí, sí entonces nos están proponiendo ir a Australia de giro entonces vamos a ir quizá 10 fechas en Australia y de ahí queremos ir a Europa tenemos el interés por ejemplo yo en París tengo 3 fechas y ya de ahí nos iríamos a Alemania y a Polonia entonces ahí viene ahí viene lo bueno así que si nos permite el grande allá arriba o abajo vamos a irnos de gira yo creo que todo el año que bueno bueno como siempre lo mejor y contentos de ver que están ahí con toda la energía arriba con este proyecto de gallo que lo vamos a ir a ver en diciembre diciembre 1 sí, gracias igual me da gusto también porque a veces da mucho de Latino Babel que lo veo ahí en Facebook y me da gusto también que sigan haciendo todo y no sé man que sigan que continúen triunfando y haciendo lo que les gusta un placer platicar contigo y saludarte gracias por tomarte aquí estás escuchando Latino Babel Radio qué tal buenas tardes soy Kinski Gallo y te presento la canción vislumbrados del disco fuego la banda es gallo a fuego papi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!